Música Señoras y señores diputados Hemos leído con atención el informe que presenta el Ejecutivo Federal en materia de política exterior Nada nos daría más gusto, y sé que en su momento se hará, que estuvieran presentes el titular del ramo Así como recientemente quien ha sido canciller de nuestro país, que hoy ocupa otro cargo en el gabinete Para que nos dieran cuenta del estado que guarda la política exterior de México Y no solamente sea un diálogo de sordos Esperamos que nos estén oyendo desde sus oficinas, o por lo menos sus asesores, sintonizando el canal del Congreso No vemos mucha utilidad, que hoy vengamos aquí los partidos políticos A platicar con gente que nos está informando como representantes populares Y que no estén aquí para entender y escuchar nuestros posicionamientos Permítanos a nombre del Grupo Parlamentario de Encuentro Social Hacer algunas puntualizaciones respecto al mencionado informe Pues hay temas que el informe no nos informa Y nos gustaría tener respuestas Uno Durante este último año se ha hecho famoso en nuestro país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Por el trabajo realizado a raíz de los tristes acontecimientos de Iguala La Comisión Interdisciplinaria de Expertos Independientes ha dado resultados Pero hay más casos, más recomendaciones Y quisiera preguntar, ¿qué ha hecho el Gobierno de la República para atender los aproximadamente 250 casos Que se encuentran pendientes de resolución ante esta Comisión? ¿Puede alguien informar a esta Cámara cuántos casos son de manera exacta? ¿Cuáles son relevantes? ¿Y en qué estado procesal se encuentran? Número dos A la luz de la contribución de la Comisión Interamericana Al esclarecimiento de la tragedia de Iguala Sabiendo que hoy existe en nuestro país otra manera de defender Y luchar por el respeto a los derechos humanos ¿Puede el Ejecutivo Federal decir a esta soberanía El monto económico que el Estado mexicano aporta anualmente Vía la OEA al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos? ¿Y si se tiene contemplado aumentar esa contradicción en aras de fortalecer al sistema? ¿Puede también decirnos el Estado del pago de cuotas a los organismos internacionales Con las que nuestro país tiene compromiso? No lo vemos en el informe Hace un par de años México se presentó tercera Ante el Mecanismo de Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas Recibiendo varias decenas de reconocimientos y de recomendaciones Cuya atención será reportada al término de la Administración ¿Puede informar la Secretaría de Relaciones Exteriores a esta Cámara Si existe ya una metodología para atender esta obligación internacional De presentarnos a estos exámenes en tiempo y forma? ¿Cuáles de las recomendaciones formuladas a México por otros países Resultan desde su punto de vista del gobierno federal prioritarios? Número cuatro Es facultad del Ejecutivo Federal Signar tratados y acuerdos internacionales ¿Alguien en la Cancillería nos pudiera explicar a esta soberanía ¿Por qué nuestro país no ha firmado ni ratificado El protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Habida cuenta que ese instrumento internacional Amplía el acceso a la justicia a nivel internacional A las víctimas de violaciones a derechos económicos, sociales y culturales Sería muy útil para nuestro país Si nuestra constitución política es expansiva en materia de derechos humanos ¿Por qué el gobierno no ha realizado las gestiones necesarias Para hacer congruente ese espíritu de nuestra constitución En nuestras obligaciones internacionales? No nos cabe duda en encuentro social Que la firma de ese protocolo Acabará con la restricción de facto Que existe en el derecho De acceso a la justicia para los mexicanos Cinco Otro instrumento internacional que México no ha ratificado Es el derivado de la Convención Iberoamericana De los Derechos de las Personas Jóvenes Esto ha dificultado Que no tengamos hoy una ley de derechos a la juventud ¿Puede la Secretaría de Relaciones Internacionales Informar a esta Cámara cuántos y cuáles son los instrumentos internacionales Que se encuentran pendientes para su ratificación? Sexto Nos gustaría también leer en el informe sobre denuncias internacionales Interpuestas por mexicanos ¿Puede informar el Ejecutivo a esta soberanía El Estado procesal que guardan las denuncias relacionadas con asuntos mexicanos Que se han presentado ante la Corte Penal Internacional? Voy a acabar aquí Me faltaban tres puntos por respetar el tiempo Pero ojalá Por lo menos Se atrevan los diputados aquí presentes A leer Porque se trataba de venir a hablar De política exterior De lo que hay en el informe Y aquí no hemos oído mucho de eso Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!